Muy buenas amigos aditos Aga Teoría de Bronce, hoy toca hablar de Sergio Muellita. La pasada temporada jugó en el Rayo Majadahonda, cedido por el Mallorca. Juega de medio centro o de media punta y sus principales características son el control de balón, la conservación del mismo y la visión de juego. A pesar de no ser muy corpulento, protege muy bien el balón amagando con su cuerpo. Es muy elegante, muy habilidoso y salvando las distancias, tiene un aire a su itiniesta. Por todo esto, es uno de nuestros tops, así que espero que lo disfrutéis. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!